¡Ey! 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 ¿Qué pasa? Soy Franca y estamos en otro vídeo más de Gwent. Hoy os traigo la review de las cartas que salieron el miércoles. No lo pude traer ayer, pero lo traigo hoy. Algo es algo, ¿no? Por lo menos están aquí. Antes de empezar con el dicho vídeo, quisiera deciros un par de cosas con respecto al canal, ¿no? Bueno, porque cuando estoy grabando esto, acabamos de llegar a 500 suscriptores. Estoy muy alegre de ello. Estoy muy contento por haber llegado a ese número. Me creía que nunca iba a llegar y al fin ha llegado el día. Y quería agradeceros ante todo a todos vosotros, porque sin vosotros no hubiera llegado yo a 500 suscriptores en la vida, ¿no? Vale, ya dicho esto, también quería decir que no es un vídeo especial, porque lo tenía ya planeado. Antes de los 500 suscriptores y eso. Voy a hacer una especie de colaboración con un youtuber importante en el panorama de Gwent. ¿Y por qué digo esto? Porque el vídeo será el lunes, ¿vale? Lo dejo ya claro. El lunes lo tendréis. Y lo que quiero deciros es que este tipo de contenido no lo he traído nunca a mi canal y quisiera saber si os gusta o no. No el vídeo en sí. No quiero que me digáis si os gusta lo que es el mazo en sí, sino el contenido, ¿no? Si la colaboración, si os gusta contenido variado de ese rollo. Y entonces os pido que en los comentarios, aparte de darle mucho apoyo al invitado especial, que me digáis en crítica constructiva si os gusta o no ese tipo de contenido o algo parecido, ¿vale? Me alegraría mucho, vamos. Espero que lo hagáis, vamos. A los más fijos, si os gusta decírmelo y si no os gusta también me lo decís. Vale, dicho esto, también quiero deciros que esta semana, sobre todo este meta en concreto, no he estado muy al tanto del meta en sí. No he innovado nada en el tema de mazos nuevos ni nada de eso. Ya sabéis que a alguna gente sí les gusta, o sea, a algunos de vosotros sí os gusta ver mazos originales y tal. Y espero retomar la serie, sobre todo con el nuevo parche, aparte de que va a haber cartas nuevas, va a haber contenido nuevo con la arena, también la traeremos. Vamos a intentar renovar un poco más el contenido que no sea solo mazo, 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 mazo. Que sea un contenido más variado y más divertido, ¿no? Y ya sabéis, cualquier duda que tengáis, cualquier idea que me podáis dar, os lo agradezco mucho y lo podéis dejar en los comentarios y yo ya lo leeré. Que a día de hoy creo que he respondido a todos los comentarios, también no me he dejado ninguno. Y nada más, vamos ya con el vídeo que si no esto se va a hacer larguísimo, tío. Vale, traemos básicamente en análisis del parche que salió ayer, las reviews de las cartas nuevas que han salido 10, que ahora las veremos. Pero antes quiero empezar dando los datos. Primer dato importante del parche. Estos dos van muy cogidos de la mano, para el que no tenga tienda de inglés yo los resumo. Bueno, básicamente lo de desafío de facciones, que fue la semana anterior, o de esta semana, no sé exactamente cuándo fue, cuándo estáis viendo este vídeo. Bueno, pues los desafíos de facciones los van a hacer un poco mejor. Porque yo lo aprecio, vamos, a mí me perjudicó y por eso también perdí un poco las ganas de jugarlo. Porque te pones a jugar, eliges tu facción, eliges por ejemplo Skelly, que es lo que yo elegí, eliges Skelly, te pones a jugar y yo llegué al domingo, el lunes y digo, ¿qué me queda? O sea, ¿qué victorias llevo? Yo es que perdí la cuenta y yo no tenía ni idea de lo que llevaba, de lo que me faltaba, de lo que quería conseguir, ya perdí la cuenta. Eso era un error que tenían ellos, yo creo que esto ya lo deberían sacar ya antes, pero lo sacan ahora, más vale tarde que nunca, ¿no? Y lo que hace ahora básicamente, estas dos líneas, dice que lo que vas, tú eliges el desafío, la facción que quieras, y te saldrá una especie de marcador que te dice, lleva cero victorias. A las tres consigue el marco, a las seis consigue el título, ¿sabes? Lo que sea. Y también te lo dan al instante, no tienes que esperar hasta que termine el rollo, llega a las 30 victorias, ya es el marco por ejemplo, no tienes que esperar hasta el lunes siguiente que termine el desafío, cuando llegas a las 30 victorias te lo dan automáticamente, eso es lo que quiero decir. También una novedad muy importante, el día 28 de febrero estará abierto ya oficialmente la arena, el nuevo arena ya lo tendremos el día 28. No sé si ese mismo día traeré una o no, lo sé. La arena no he hablado yo, no he hablado yo por aquí, pero básicamente los que vengáis del gesto es muy parecido a la del gesto. Y lo que no vengáis del gesto, arena es un modo de juego de draft pick, que básicamente te van saliendo opciones de cartas random, puede ser dorada, plateada o de bronce. Y lo que te vayas saliendo, vas eligiendo la que más te guste y te salen 4, pues tú eliges. Así que te hagas una baraja de 26 cartas. Y en cuanto tengas la baraja de 26 cartas, tienes que jugar unos tipos de contratos que se hizo así hasta llegar a un límite de victoria. Vamos, resumiendo, que tenéis que pagar, lo primero paga 150 y como mínimo te van a dar un cofre. O sea, solo vais a perder, si sois malísimos o tenéis muy mala suerte eligiendo, que puede ser que también no salga ninguna dora, está la posibilidad ahí. Tenéis muy mala suerte, pues mínimo os van a dar un barril. O sea, estéis invirtiendo 150 por un barril más un rato de diversión. O sea, no está malo, no voy a salir perdiendo nunca. Y eso, la arena va a ser un modo extra de divertirse, de probar cartas que tú nunca vas a jugar en modo conquista, o sea, modo ranker quería decir. O en modo, de otro modo, nunca la iba a probar. Y en arena, si puedes darte la licencia de elegir alguna carta así random y que esté bonita, ¿no? Vale, en arena dijeron que sí va a haber espías en arena, pero aquí han dicho ya que no. Porque arena va a ser un juego muy tempo, va a ser de darle el valor a las cartas. Cuanto más valor tenga, pues mucho tiempo, ¿no? No, no tempo de ciclar la baraja, sino un tempo de cartas de valor, de muchos puntos. Y no quieren que los espías tengan mucho efecto, porque seguramente lo habrán probado ya mucho a ellos. Y tú imagínate que te toca 5 espías en una baraja, porque puedes pasar. Si es suerte, puedes pasar. Y un tío con 5 espías, te tira 5 espías, ¿y tú qué haces? Es que no hay respuesta para eso. Y yo lo veo muy bien que lo quiten. Vale, los eventos, dice aquí que van a estar relacionados con arena. Bueno, esto es lo de menos. Y también las nuevas cartas, o sea, que esto lo iba a decir yo, pero bueno, ya lo dice aquí. Las cartas estas nuevas, las 10 cartas que van a sacar, son las 10 doradas. Y las 10 están pensadas para que sean jugables en arena. No son cartas que van a sacar para reforzar, por ejemplo, revelar. No, 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 olvidaos de eso. Son cartas que están pensadas para el modo arena, ¿vale? Ya, empezando de aquí, lo primero que no os podéis quejar, porque os lo acaban de decir. Es para el modo arena, entonces son cartas malas. Ya lo adelanto yo, que en general son todas cartas malas. Pero en el modo arena sí son buenas. Y ya veremos por qué. Primera carta. Primera carta. Jennifer Necromance. ¿Vale? ¿Qué hace esta carta? Resucita una bronce o plata soldado del cementerio enemigo. Básicamente, para que lo entendáis, es un Bicobar o novice, pero, pero, es un 5, gana 4 puntos por ese aspecto, y puede resucitar plata. No hay que olvidar que son soldados. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser soldado, lo de la plata pierde mucho. Pues que soldados de plata no hay mucho. Os lo digo desde ya. Ya que hay en todo el juego, contando todas las facciones, 6 o 7. O 10, como mucho. ¿Vale? Y si eso lo mezclas, que el tío tiene que tenerlo en el cementerio, y que son soldados, si me dices tú a mí, ¿esta carta para arena? Sí. Porque la carta para arena puede salir muy bien. Date cuenta que soldados tienen todas las facciones. Y como son cartas random, algún soldado te va a coger arena seguro. O sea, de bronce o de plata. Entonces, sí puede salir bien. Pero, pero, en construido, no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido ninguno. Porque soldados de plata que se juegan ahora mismo en meta, hay muy poco. Y si eso me lo juntas con que casi siempre os usas esta carta para resucitar cartas de bronce. Pues, no sé. A mí no me termina de gustar para construido. ¿Por qué? Porque para eso me meto un Bicobaro. Un Bicobaro no tiene la restricción de que sea soldado. Puede resucitar cualquier bronce. Y son cuatro puntos menos. Y no hay que olvidar que es una bronce. Puedes llevar tres copias. Y sin embargo, de estas solo puedes llevar uno. Y eso te está quitando un hueco de dorada. Para que haga un efecto un pelín mejor que un Bicobaro. En arena, ya lo he dicho. En arena sí puede ser muy bueno. Porque soldados va a dar hasta en la sopa. Entonces, posiblemente, sí sea bueno en arena. Roach sin piedad, ¿no? Sería algo así. Esta carta, yo creo que es la peor de todo el juego. De las diez que han sacado la peor, yo creo. ¿Por qué? Porque destruye una unidad de emboscada boca abajo. Y entonces robo una carta. Vale. Destruye una unidad boca abajo. Esta circunstancia es muy difícil. En construido, os lo digo yo que esta carta es malísima. Malísima. Esta es la peor carta, si no, del juego, casi. Este efecto es malísimo. En arena. En arena sí puede ser. Que da la casualidad que pidáis alguno. Pero aún así tampoco lo termino de ver. Y lo que os digo. Las cartas de emboscada que hay. Hay muy pocas. Está el 11 ese del elfo de 11. Está Moren. Y está Durubiel. Hay poco más. La nueva esta también. Esta que roba, ¿no? Esta que mete un bozada de cinco puntos. Solo hay tres cartas, básicamente. Tres, cuatro. Puede ser que en arena sí se vea. Pero en construido esto no lo vamos a ver nunca. ¿Por qué digo que es mala? Porque ya. Para que haga este efecto. Que este efecto es muy bueno. La verdad que este efecto es buenísimo. Que tú tiras una carta. Y robas una. Y te la quedas en la mano. Que no es que es la que robas. La juega automático. Sino que te da ventaja de una carta. O sea, el efecto es buenísimo. Pero para que se cumpla este efecto. Tienes que hacer esto. Y hacer esto no va a ser nada fácil. En arena puede ser que sí. Pero en construido no. A mí una carta no me gusta. Vernon Roach sí me gusta. Pero esta carta no. Esta carta no me la haré. Y esta seguramente tampoco. Esta puede ser más jugable todavía. Dandelion. Dandelion Vainglory. ¿Vale? No sé lo que significa. Esta carta para mí. Para mí. Es la mejor. Para mí. ¿Por qué? Bootea a sí mismo. Tres puntos. Por cada Gerard. Jennifer. Tres y Zoltan. ¿Vale? De tu baraja inicial. Esta carta. Vosotros diréis. En construido. Tienes que montarte una baraja. Con Gerard. Jennifer. Tres y Zoltan. De las tres doradas. Que te faltan. Aparte de esta. Y si te lo haces. Son 18 puntos. ¿No? Una carta dorada. 18 puntos. Es buena. Está bien. Pero. Tiene el hándiga ese. De que. Tienen que ser. Gerard. Jennifer. Tres y Zoltan. También os digo. Que. Hay varias opciones. Gerard. Jennifer. Y Tres y Zoltan. Hay muchas versiones. No solo está. Una de cada. Está Gerard. Está Gerard. Ysni. Gerard. Gerard. No sé qué. Entonces. Hay opciones. ¿Por qué os digo. Que. Que tienen que ser. Gerard. Ysni. Todo esto. Porque. Gerard. Jennifer. Y Tres y Zoltan. No hay plata. Ni de bronce. Solo hay de dorada. Entonces. Por eso digo. Que solo puede pillar 18 puntos. Pero. Bueno. Si se está jugando. Por ejemplo. El Olaf. Olaf es un 20. Que hay veces. Que lo puede sacar por 18. Porque no cumple la. La condición. Si da casualidad. Yo lo digo aquí. Si da la casualidad. Que os montáis un mazo. Que lleva las tres. Por la casualidad. Las tres. Cartas doradas. Son. Estas. Esta carta. Puedes entrar perfectamente. En un mazo construido. Porque una carta. De 18 puntos. Está muy bien. En arena. Esto es espectacular. Daros cuenta. Que en arena. Podéis llevar. De las 26. Que os dan. Elegir. Podéis. Tener las 26. Doradas. Imaginaros. Que elegir. Da la casualidad. 5 o 6. Gerard. Vale. Contándoselo. Gerard. 5 o 6. Gerard. Esto se pone. Una barbaridad. Esta en arena. Va a ser muy bueno. Os lo digo. De ella. Esta carta. Para mí. Top 3. De las 10. Esto. Que es imponunciable. Este creo que es. El unicornio. Ese. De la INF. ¿No? Si no. Es muy parecido. Vale. Unicornio. Este. De 7 puntos. ¿Qué hace? Se hace 5 de daño. A sí mismo. Vale. Eso recordará. Por ejemplo. A Olaf. Cuando sale. Se hace 10 de daño. ¿No? Y el efecto. Lo que hace. Cuando. Esta unidad. Se pone. La. Su poder. A 7. Es decir. Cuando se queda en 7. No vale. Ni 8. Ni 6. Cuando sea 7. Hace este efecto. Hace 3 de daño. Hace 7 de daño. A 3. Unidades. Random. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 21 daños. Pero. La hace. A unidades. Que puede ser. Tu propia unidad. Lo que todavía no se sabe. Es si se puede hacer daño. A sí mismo. Porque también puede ser. Que se haga daño. A sí mismo. Y entonces. Si se hace en el primer tiro. Hace un tiro de 7. Se hace a sí mismo. Se puede morir. Y ya. Pierde el efecto. Esta carta. Es demasiado random. Y demasiado. Circunstancial. Habrá gente. Que si le se puede sacar. Palo. Por ejemplo. Buffar la mano. La podéis sumar a 5 puntos. Cuando está en vuestra mano. La sacáis. Y hace automáticamente. El efecto. También podéis utilizar. El típico. Tirar esta carta. Que se haga los 5 puntos. Y tirar algo que cure. Y lo curáis. Merdrome. O algo así. Entonces. Solo tenéis una ficha. En vuestro campo. Y el otro. Si saca 2 o 3. Pues. Tiene más posibilidades. Que la da la otra. Esta carta. Es muy circunstancial. En construido. Algún loco. Habrá que lo monte. Yo no creo que sea. Uno de ellos. Porque a mí. No me termina de gustar la carta. Pero seguro. Que algún loco. Lo monta. Y le da valor. Yo. A mí no me termina de gustar. ¿Vale? A mí esta carta. No me gusta. Ni para construido. Ni para arena. Ni para arena. Ni para arena tampoco. ¿Vale? Esta carta para mí. Es de las peores. Pero. Os digo. Que habrá. Algún loco. Habrá. Que se invente. Algo bueno. Con esta carta. Lleras profesional. Esta carta es malísima. ¿Por qué? 7. Que hace 4 años. Eso es una bronce. ¿Vale? Cualquier bronce. En el juego. Hace una. Hace ese efecto. ¿Vale? Y. Este es el efecto que lo da. Para que sea de oro. Si es monstruo. Una unidad de monstruo. Se destruye la unidad. ¿Vale? En construido. Directamente la quitáis. A no ser. La única manera. Es que se juegue este cartel construido. Es que. Jugáis algún torneo. O. Quereis dejar abierto monstruo. Porque. El monstruo lo quereis dejar abierto. Entonces. Daros cuenta. Que vais a jugar casi siempre. Contra algo de monstruo. Porque si lo habéis dejado abierto. Os va a tocar monstruo. Y puede ser que. Para hacerle el counter. A algún. Baraja de monstruo. Y tal. Vale. Se pueda jugar. Contra necker. No vale. O sea. Si vale. Pero no contra el necker. En si. Esta carta. Podrían matar. Por ejemplo. Un brand. Un brand warrior. Después de comer mucho. Algún barbe de glace. O algo así. Pero. El necker en si. No vale. Porque tú. Te das cuenta. Vas a matar un necker. Saldría otro. Entonces. No tiene mucho sentido. Pero en si. En construido. Si vais a jugar ladder. No interesa para nada. Esta carta. Es una bronce. Vale. Un cuadro que hace 7 daños. Si da la casualidad. Que os toca monstruos. O que está de moda monstruos. Si puede ser que os la metáis. Pero si no. No. En arena. Puede estar bastante bien. Porque. Te das cuenta. Que. Como puede salir cualquier cosa. Algún monstruo. Te vas a coger. Entonces. En arena. Es una carta bastante buena. Y si la compáis con el dandelion de antes. Pues más todavía. Esta carta. Medioque. La mitad. ¿No? La dejamos por la mitad. 5. Del 5 a 10. Siente. Moren. La hija del bosque. O algo así. ¿No? ¿Qué hace esta carta? Emboscada. Vale. Están metiendo emboscada. Para que. Inferno Roach. La nueva. Tenga algo más de sentido. ¿Vale? Pero aún así. No termina de guajar. En la de ver. Moren. ¿Qué hace esta carta? Emboscada. Cuando tú juegas esta carta. ¿Vale? Tú la pones boca abajo. ¿No? Y cuando el otro. Tire un hechizo. De bronce. O de plata. Salta. El. La emboscada. Y cancela el hechizo. Esto. Es que no lo sé. Va a tener valor. Es que ahora mismo. Te lo piensas en frío. Y dices. Estás tirando una. Una dorada. ¿Vale? Un hueco de una dorada. Para tirar. Una carta. Que tiene. Que el otro. Tiene hechizo. A ver si los tiene. Y si lo tiene. Puede ser que te tire. Un. Una táctica de estas. El. El. Reconocimiento. Tira reconocimiento. Y salta lo tuyo. Tú te da un 6. Y tú le cancelas el efecto. Está bien. Está bien. Pero no sé. Y si nos tira efecto. Que es un 6. O sea. Tiene una carta menos. Directamente tiene una carta menos. Geraini. Y tú este tipo de cartas. Por lo menos. Deja un 1. O un 5. En mesa. Pero esto. Es que. Se queda boca abajo. Y creo que no cuenta. Para los puntos finales. No sé. Está. Puede. Enconstruido. Puede ser que se juegue. Date cuenta. Que. Estamos viendo. Muchos hechizos. En todo tipo de mazo. Mínimo. Un hechizo o dos. Tiene. Entonces esta carta. Puede ser que se juegue. Pero veremos a ver. Hasta qué punto. Sale rentable. Eso es lo único. Que tengo yo duda. De que si. Aunque le saca el valor. De que le cancela la carta. Es suficientemente valor. Para quitar otro tipo de cartas. Para meter esto. Vale. Yo creo. Yo sigo pensando. Que una Glide. Sigue siendo mejor que esto. Porque. Le estás quitando un hechizo. Es muy parecido. Y te lo estás poniendo tú. No sé hasta qué punto. Esta carta será buena. En arena. Es lo que. Volvemos a decir. En arena. Está bastante bien. Si os toca esta carta. Meterla. Le podéis cancelar un hechizo. Y está bastante bien. Pero en construido. No me termina de convencer. Pero. Pero. Le veo potencia. Potencia. Bueno. Le veo. Ceris. La nueva carta de Ceris. Resucita. La siguiente unidad. Que tú. Descartes. Aquí tenemos un problema. Esta carta va pensada. Para Descartes. En arena. Sabemos que. Que pueden tocarte. De todo tipo de cartas. Pero. Hasta qué punto. Te interesa. Escogerte una carta de Descartes. Normalmente. No te las vas a coger. Porque suelen ser cartas. Como por ejemplo. Arminio. Hermión. Es un 10. Un efecto de 10. Para Descartes. ¿Entiendes? O quien se va a coger un Raider. En arena. Si no sabes tú. Si lo va a descartar. Y más. Y más. Teniendo que. La elección del líder. Se hace al final. Si fuera a ser. Que se hace al principio. Pues puede ser. Pero como se hace. El líder. Se coge el último. Entonces. Los Raiders. Todo ese tipo de cartas. No te va a arriesgar. A cogértelo. Y otra carta. Es que no. En arena. No le termino de ver el sentido. Sin embargo. Lo que han construido. Si puede ser. Que tenga algún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si te monta. Un mazo de descarte. Podrías probarla. Tú la sacas. Es un 6 en mesa. Es una carta súper lenta. Eso sí. Porque tienes que sacar un 6. Y luego descartar. Y si tú sacas el 6. Y te pasa. Entonces que. Pierdes. Pierdes el efecto. Y pierdes. El valor. ¿No? Si fuera a ser. Tú tiras esta carta. Y. La. La anterior descartada. La que tú. Anteriormente. Te has descartado. La última. Sale. Se resucita. Entonces. No es tan lenta. Y podría ser buena. Pero. Como tienes que sacarla. Que el otro no te la mate. Y luego. Después. Descartar algo. Es lo que. Me quita a mí. Las ganas de jugarla. No sé. Le veo. A la carta. Un futuro. Oscuro. O sea. Veo que no la van a jugar. Pero. Puede ser que me equivoque. Puede ser que. Que algún. Loco. Como he dicho antes. Con el unicornio. Le encuentre un valor. Y me calle la boca. Perfectamente. Dandelion. El poeta. Otro. Dandelion. Más. Y. Por fin. Tenemos dos. Dandelion. Jugables. Date cuenta. Que el antiguo. No termina de ser muy bueno. Podemos decir que es una mierda. Y el otro. Ha dicho que se puede jugar. Se puede intentar hacer algo. Y este. Lo veo bueno. También. Tenemos dos Dandelion jugables. El anterior. Y este. Que hace este Dandelion. Lo que hace. Básicamente. Roba. Una carta. Vale. Y. Juegala. O sea. Juega una carta. Perdón. Esta carta. Es buena. Daros cuenta que. Esta carta. Es para ciclas barajas. Es un 6 que cicla barajas. Pero. Es un 6. Que saca lo que tú quieres. ¿Entendéis? Hay muchas cartas de este tipo. Por ejemplo. El Rainfan. Saca una espía. El otro. El. 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 El Isengrin. Saca una emboscada. ¿No? Pues esta carta. Para. Mazos muy lentos. Que no tengan. Así. Que le sobre. Por ejemplo. Te sobra una carta dorada. Porque hay veces que. Con tres cartas doradas. Ya te vale. Y quieres meter un pergamino. Pues no me das el pergamino. Mete el Dandelion poeta. Tú tiras el Dandelion. Robas una carta. Y de las que tengas en la mano. Tiras una al campo. Me parece. Me parece a mí. Una carta bastante buena. No sé a vosotros. Date cuenta. Que estás ciclando. Una carta. Es un 6. Que cicla una carta. Es que está muy bien. En los mazos tempo. Va a ser muy bueno. Eso sí. En los mazos estos. Por ejemplo. Como. Yo que sé. Como deciros. En los mazos de. De Agalais. O de. O de. Reinos del norte. Estos que no te interesa robar. Porque. Tienes los. Los temeros en Infantry. Y todo este tipo de cartas. A lo mejor no te interesa. Que tengan malos Mooligans. Sobre todo. Pero en los mazos tempo. Que te dejo a robar. Una cosa que otra. Esta carta. A mí me parece muy buena. No sé a vosotros. O sea. Resumida cuenta. Vaya a ver mi canal. Esta y la otra. Y no en arena. Sino en mazos construidos. Voy a intentar meterle. Algún tipo de baraja. Porque a mí. Me agrada. No sé a vosotros. A mí me agrada esta carta. Y por supuesto. En arena. También es muy buena. Que. Que decir. Tirar. Dandelion. Roba una carta. Y tirar otra dora. O sea. De Dandelion. Tirar a Dandelion. Y otra cortadora. De oro. A mí me parece espectacular. No sé. Trismarion. Otra. Trismar. Haz de cuenta que. No están saliendo. Geralt. Trish. Jennifer. Están saliendo todo ese tipo de cartas. Que. Que. Que lo que hace. Que esta carta sea mejor. ¿Vale? Esta carta. Aún. Gracias a este parche. Va a ser aún mejor. Tristel Ekinessi. ¿Qué hace? Crea una carta de bronce. De los dos mazos. Iniciales. De la partida. Si tú llevas por ejemplo. Monstruos. Y tiene. Yo que sé. Clash de Skype. Y el otro tiene. Osos. Con el pergamino. O sea. El hueso este. Que resucita. Pues. Es un creative. Ya lo sabéis. Entre elegís tres. Salen. Tres hechizos. Aquí está la duda. Si es como el esclavista. Que te pueden salir. Tres hechizos iguales. Entonces esta carta. No la va a jugar nadie. Pero. Si es. Una copia. De esa carta. Entonces. Va a haber más variedad. Esta carta se puede ver. En espelatel. O sea. En. En escollatel de hechizos. De control. Con cerveza y tal. Esta carta puede ser jugable. No. No os digo que no. En arena. Posiblemente sea mejor. Porque. Si tú te coges. Antes de que sacas esta carta. Te has cogido un hechizo. Que dices. De bronce. Que dices tú. Que está bien. Puede. Puede merecer la pena. Y en construido. Le veo potenciar también. Le veo potenciar. En los mazos de hechizos. La verdad que sí. Le veo potenciar esta carta. No os digo que vaya a esta OP. Pero potenciar tiene. ¿Vale? Inrileris. Sabat. ¿Vale? Este es el. Si os suena el casco y tal. Este es el que. En los monstruos. Sale y hace 8 daños. ¿No? Si está en una carta o algo así. ¿Qué hace esta carta? Esta carta. Os puede sonar mucho. A. A este. Que no me sale el nombre ahora. Que es un 7 que hace daños. Que hace duelo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que hace. Hace un duelo. Al enemigo más alto. Al final de tu turno. Es decir. Tú sacas esta carta. Y al terminar tu turno. Hace un duelo. Contra. La. La ficha. Malta del enemigo. Y si sobrevive. Se cura 2. Y se pone. 2. Armadura. A mí esta carta. Yo la veo muy interesante. Daros cuenta que. Que para que os salga mal. Tiene que tener el enemigo. Creo que esa canta las cuentas. Y era un 15. Si el enemigo tiene un 15. En el otro lado. No un 15 no menos. Un 12. Un 12 tiene que ser. Un 12 o un 13. No. No. Tengo. No lo tengo claro. Si el enemigo tiene un 12 o un 13. Eh. En el. En su campo. Esta carta se muere automáticamente. Pero aún así. Le había hecho 5 daños. Entonces es un 5. Que hace 5 daños. Es un 10. Si no tiene 12. Y tiene cartas más chicas. Más chicas de 12. Esta carta va a ser una locura. Esta va a ser bastante buena. Pero aún así. Tengo muchas dudas. Esto será probarlo. Esto. Testearlo en la partida. Lo tira. Y al final de la. Cuando juegas 10 o 15 partidas. Mirar. Si realmente renta o no. En principio. No es mala idea. No es mala idea. Pero. La veo un poco corta. La verdad. No digo que sea mala. Digo que. Hay que probarla. ¿No? Y ya está. ¿No? Creo que no me dejo ninguna. Voy a ver aquí mejor. Si. Esta era la última. Vale. Resumen rápido. Las dos cartas que me han gustado. Ha sido las dos Dandelion. Parece que. Han querido hacer un parche. Mirándome a mí. Luego. Las dos siguientes. Que me han convencido. Que puede ser. Que la veamos. Las Dreamer y Goi Moren. Yo creo que tienen buen potencial. Cartas. Que hay que probar. Para saber si son buenas. Zeri y Inleriz. Estas dos. Hay que probarlas. Si no las pruebas. No sabes tú. Si va a ser buena o no. Y las cartas. Que no me terminan de convencer. Son estas. Esta no me terminan de convencer. Esta tampoco. Y esta tampoco. Esta se puede ver en algún torneo. Y estas dos. Es que esta la veo floja. Esta es buena. Pero la veo floja. Por el tema de que. Teniendo Vico Varos. Para qué te voy a meter una Dora. Que hace más o menos lo mismo. No sé. No me terminan de convencer. Y esta tampoco me terminan de convencer. Es muy random. Esto es demasiado random. Y esta ni hablo. Es que esta es mala. No se puede decir más. Es tan mala. Pues nada. Espero que. Habéis disfrutado del análisis. Ya he dicho antes. El lunes. Tendréis vídeo. Colaboración especial. Estad atentos. Porque se viene en arena. Al canal. Y todo tipo de vídeo. Y muchas gracias. Por los clientes suscriptores. Vale. Resumen. Nada más. Espero que os haya gustado. Si así. Dale un me gusta. Cualquier cosa. Me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Noticias Caracas. Natura. Yes. No. Not션. No. No. No.